Cuarta parte, capítulo 2. Actividad demoníaca ordinaria. Por actividad demoníaca ordinaria entiendo la que se encuentra en la tentación. Digo, se encuentra para indicar inmediatamente que no toda tentación es demoníaca. El diablo es uno de los posibles tentadores. Por tanto, se puede suponer que el diablo sea el autor no de todas, sino de una parte de ellas. Después de algunas consideraciones sobre la tentación a lo diré a la demoníaca, me detendré luego sobre un tipo particular de esta, para concluir sobre la posibilidad de un diagnóstico de las tentaciones demoníacas. La tentación. Consiste en un estímulo, en una solicitación de la voluntad al mal. La tentación se basa en la misma naturaleza humana, libre, pero muy frágil. Precisamente por esto, el hombre se encuentra ante una continua y difícil elección entre el bien y el mal. Como si hubiera, así lo afirma Pablo VI, una doble ley contrastante, una que quisiera el bien, la otra en cambio dirigida al mal. Tormento que San Pablo pone en humillante evidencia para demostrar la necesidad y la fortuna de una gracia salvadora, es decir, de la salvación traída por Cristo. Ya el poeta pagano había denunciado este conflicto interior en el corazón mismo del hombre. Video meliora provoque, deteriora secuor. Ovidio, veo las cosas mejores y las apruebo, pero sigo las peores. Me parece útil transcribir la parte final de ese capítulo 7 de la carta de San Pablo a los romanos a la que se refería Pablo VI. Dice así, sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente, mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley. En queriendo hacer el bien es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7 del 14 al 25 Las tentaciones, pues, vienen ante todo de la misma naturaleza nuestra, del temperamento, de la índole, de la educación, de la formación, del ambiente, de los familiares, de los amigos, de las situaciones ocasionales y de otras cosas. Es decir, en una palabra, de nuestro yo y del mundo en el que vivimos. Santiago escribe, cada uno es tentado por su propia concupiscencia que lo arrastra y lo seduce. Y más adelante, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Para otras afirmaciones semejantes pueden verse Mateo 15 19 y Marcos 7 del 21 al 23. Ciertamente no es el caso de detenerme en tantas cuestiones referentes a la tentación, argumento que entra en la catequesis y en la teología ascética y pastoral y sobre la cual hay una abundante bibliografía. Para nuestro tema interesaba sólo subrayar que las tentaciones vienen más usualmente de nosotros y del mundo en que vivimos y que esto no excluye la posibilidad y la realidad de tentaciones por parte de quien se señala como el tentador. Tentaciones demoníacas La mayor parte de la actividad demoníaca se concreta en la tentación. Sobre todo por este motivo, a más del hecho de que no aparece, la he llamado ordinaria, es decir, común, frecuente. Con la tentación la persona tiene ocasión de ejercer las virtudes, reforzarlas, rezar, manifestar a Dios su voluntad de hacer el bien, de progresar así en su formación espiritual, de aumentar su intimidad con él y de merecer abundantemente. Y estos son los motivos por los cuales Dios permite todas las tentaciones, demoníacas o no. Que el demonio tiente está fuera de duda. En efecto, su existencia está caracterizada por un odio terrible contra Dios y la humanidad. Por eso su acción está toda y únicamente dirigida hacia las personas humanas para alejarlas de Dios, quitárselas a él, manifestando y concretando así indirectamente contra Dios ese odio con el que no lo puede herir directamente. Ahora se comprende mejor la frase de San Pedro citada en la página 155. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Resistidle firmes en la fe. Son varias las frases de la Sagrada Escritura en donde se subraya esta continua lucha contra el diablo tentador. Mateo 4.3. Cito algunas. San Pablo, en la frase ya citada en la página 155, afirma Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo. Efesios 6.10-11. Un poco antes, siempre en la carta a los Efesios escribía. Si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airados ni deis ocasión al diablo. En la primera carta a los tesalonicenses se lee. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar ya más, lo envié para tener noticias de vuestra fe. No fuera que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a nada. Santiago escribe. Someteos pues a Dios, resistidle al diablo y él huirá de vosotros. El demonio tentó también a Jesús. Él lo permitió para asemejarse también en esto a nosotros, para hacernos entender que el diablo no ahorra a nadie y para enseñarnos cómo resistir y vencer las tentaciones. Con razón, Pablo VI podía llamar al diablo el tentador por excelencia. Él, que por lo demás, como afirma Jesús, desde el principio quiso matar al hombre. Y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8.44. Un tipo particular de tentación demoníaca. La tentación, en su significado más corriente y más propio, como ya se dijo, es un estímulo, un aliciente para pecar. Cuando proviene de nosotros, tentación interna, se puede llamarla más bien inclinación, arrebato, estímulo. Si proviene de otros, incluso del demonio, se puede indicar más oportunamente como invitación, solicitación, incitación. En un sentido más genérico, más amplio, me parece poder ver la tentación demoníaca en un trabajo continuado, más insistente, más penetrante, dirigido a alejar al hombre de Dios, a mantenerlo alejado de él, hasta llegar a ofuscar, a apagar esos sentimientos y esos valores fundamentales de amor y justicia que el creador puso en el corazón del hombre. Así que éste, nacido para ser la habitación de Dios, termina convirtiéndose en habitación del diablo, mansión más o menos operosa, activa, que tiende y que puede llegar en ciertos casos a transformar al hombre en un portador del mal, en un demonio encarnado. No es fácil investigar qué es lo que favorece esta apertura a Satanás, esta posibilidad de transformarnos en demonios. En todo caso, los continuos rechazos a los repetidos llamados de la gracia, hasta silenciarlos, no sentirlos ya, el transformar la indiferencia y la incredulidad a la verdad religiosa en una posición de hostilidad contra ella, abandonar la verdad conocida o hasta negarla, impugnarla, son sin duda manifestaciones claras de nuestra voluntad de no querer saber nada de Dios y representan no solamente hendiduras sino puertas abiertas a la entrada de Satanás que se preocupará por llenar el vacío que se le ha dejado. Estos comportamientos son como evocaciones implícitas de quien está muy contento y deseoso de entrar y volvernos como él. Incluso en esto él es remedador de aquel Dios que, cuando le demostramos que nos queremos dar a él y nos encaminamos por esta vía, termina por transformarnos en otros tantos dioses. Una persona muy culta hace algún tiempo me pedía algunas explicaciones sobre la actividad maléfica del diablo. Consideré comenzar la conversación haciendo alusión a su existencia. Me interrumpió inmediatamente. No, no. Yo creo en el demonio porque existen formas de maldad humana tan refinadas y perversas que si no existiera el diablo no lograría explicarlas. Aun prescindiendo de estas manifestaciones de extrema maldad, el hecho de que hoy igualmente se pueda firmar una presencia demoníaca más difundida y más intensa se debe sobre todo al habernos alejado más de Dios. Este tipo de tentación demoníaca, sobre todo desde comienzos de siglo y con ritmo creciente, parece que se va manifestando más que antes y con una modalidad particular. Es decir, la tentación va dirigida al individuo no sólo como ser particular sino como miembro de una comunidad, por pertenecer a una colectividad. Muy significativo al respecto lo que afirmaba Pablo VI en el citado discurso del 15 de noviembre de 1972. El capítulo sobre el demonio y sobre su influencia, que él puede ejercer sobre cada una de las personas, como sobre las comunidades, sobre toda la sociedad y sobre los acontecimientos, es un capítulo muy importante de la doctrina católica que debería estudiarse, pero hoy poco se hace. En la carta apostólica de Juan Pablo II para Ati Semper del 31 de marzo de 1985 se lee, la táctica que el maligno usaba y usa consiste en no rebelarse con el fin de que el mal, por él injertado desde el principio, reciba su desarrollo por el hombre mismo, por los sistemas mismos y por las relaciones interhumanas entre las clases y entre las naciones. Escribe Bortone, atacar, vencer a cada persona es el primer objetivo que se propone Satanás en la guerra que le hace al hombre, pero él mira más arriba. Lo que quiere es la ruina de los conjuntos humanos, comenzando por las familias y después llegar a las naciones. En su estrategia el individuo corrompido está destinado a corromper a la comunidad o a impedir que ella disfrute de los beneficios de la redención. Este aspecto colectivo de la actividad tentadora demoníaca y esta progresiva conquista por parte del demonio de comunidades de enteras masas es particularmente preocupante. Nos parece vivir casi en la era del diablo. Nos lo confirma también el florecimiento y el impresionante multiplicarse de los cultos satánicos. Hagamos sólo una alusión bibliográfica. Ya en mayo de 1971, Newsweek, refiriéndose a los libros y a los artículos, enumeraba sobre el argumento 2345 publicaciones. Figurémonos ahora después de otros 17 años. ¿Y qué decir de los tantos movimientos espiritualísticos, ciertamente no ortodosos, entre los muchos que desde hace algún tiempo están surgiendo y difundiéndose? Realmente parece la era del diablo. Y más aún de las misas negras, de los cultos satánicos y de ciertos movimientos que nos manifiestan la grave crisis que está atravesando el mundo. Crisis que por lo vasto del territorio, por la generalidad de las categorías de personas a las que se extiende y por la multiplicidad, si no la totalidad de los principios y de los valores humanos, civiles y religiosos comprometidos en ella, ciertamente nunca había sido tan grave dicha crisis en la historia de la humanidad. ¿Que Dios se haya apartado un poco? Es más cierto afirmar que la humanidad libremente se ha alejado de Dios, caminando a pasos cada vez más rápidos por un camino que no sabemos a dónde nos va a llevar. Este alejamiento de Dios es precisamente la causa primera de la mayor presencia demoníaca hoy en el mundo. Juan Pablo II, en el discurso del miércoles 13 de agosto de 1986, decía Las impresionantes palabras del apóstol Juan, todo el mundo yace bajo el poder del maligno, hacen alusión a la presencia de Satanás en la historia de la humanidad, una presencia que se manifiesta a medida que el hombre y la sociedad se alejan de Dios. Hacía alusión antes a una crisis que no ha ahorrado al clero, a la iglesia. Recordar lo que decía, por ejemplo, en la página 149 respecto de un tipo de crisis, la doctrinal, de la que el lector pudo tener una cierta idea limitada a un punto, la negación de Satanás. Y esto ha sucedido y por primera vez en dos milenios, precisamente en estos últimos decenios. Pablo VI, el 29 de junio de 1972, en la homilía pronunciada en San Pedro, decía que había tenido la sensación de que, cito, por alguna rendija había entrado en el templo de Dios el humo de Satanás. Hoy no se podría hablar del fuego de Satanás más que del humo. Diagnóstico de las tentaciones demoníacas. Hay tentaciones originadas por ocasiones muy precisas en las que nos podemos encontrar, tales como una lectura, una imagen, una persona que quiere orientarnos en cierto modo. En esos casos no se hace ni siquiera el diagnóstico, pues el asunto es obvio. El problema surge para las tentaciones no ligadas a una causa evidente y en las que tal vez se quisiera conocer si son demoníacas o si se encuentran en nuestro yo. Como ya tuve ocasión de decir, cuando se habla de tentación demoníaca nos encontramos en el campo de aquella actividad maléfica que he llamado ordinaria, sea porque es bastante común, sea porque no es manifiesta. Precisamente por esta segunda característica no es posible un diagnóstico sobre el origen demoníaco o no de una tentación. En efecto, no hay esos elementos externos, concretos y sensibles para poder hacer sobre ellos un examen diagnóstico que nos indique con certeza científica la presencia o no del diablo. Para poder afirmar las presencias demoníacas hay que demostrarlas científicamente caso por caso. Lo veremos a propósito del diagnóstico de la actividad maléfica extraordinaria. El asunto se complica más todavía si tenemos en cuenta que el demonio se puede entrometer y confundirse en tentaciones que vienen de nosotros mismos. Por otra parte, ¿para qué tal diagnóstico? Lo que interesa es saber que el demonio puede tentarnos y que de hecho nos tienta, tal vez más de lo que creemos y que hay que vencer las tentaciones. Además, la certeza de que no nos faltará la ayuda de Dios es de particular ánimo y serenidad para nosotros. Afirma San Pablo, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Es, en fin, satisfactorio saber que una tentación superada se transforma en ventaja nuestra, convirtiéndose en motivo de perfeccionamiento espiritual y ocasión de mérito. Hay que añadir una aclaración de fundamental importancia y que está implícita en el concepto mismo de tentación, porque vale para todas. El demonio no puede violentar la libertad humana, no puede obligar nuestra voluntad, sólo puede incitarla, sugestionarla. Como observa Bortone, quien dirá la última palabra será el alma, que en el momento decisivo, con la ayuda que le viene de lo alto, logra encontrarse a sí misma. Afirma San Agustín, el diablo puede ladrar, pero nunca morder, sino sólo el que quiere dejarse morder. Si no se puede conocer con certeza la presencia de Satanás en una tentación y quisiéramos saberlo, se podrá llegar sólo a suposiciones, a indicios. En esta aclaración entra lo que, por ejemplo, escribe Bortone. Cuando sin ningún precedente, es decir, sin que de parte nuestra se haya dado ocasión, surge la tentación improvisa, violenta, hay más de un motivo para creer que nos venga directamente de Satanás. Para hacer otra cita, leamos a Cabalcoli. Los pensamientos y los impulsos que vienen de nuestro yo los sentimos como nuestros, porque en cierto modo nos reconocemos en ellos. Vemos nuestros vicios y malas inclinaciones. Viceversa, los pensamientos sugeridos por el demonio los sentimos como provenientes de otro yo, distinto del nuestro, es decir, de otra personalidad que, por iniciativa suya, nos habla, nos propone ideas y proyectos que notamos como nuevos y extraños a nuestros hábitos e inclinaciones. Quien desee saber más sobre esto en el campo de este discernimiento, que no pasa de simples indicios y suposiciones más o menos fundadas, puede encontrar consideraciones y sugerencias en las muchas publicaciones sobre la tentación y en los manuales de estética y mística. En lo relativo a este tipo particular de tentación demoníaca orientado más bien a una colectividad, hay que tener mucha más prudencia. Puede ser útil al respecto lo que Pablo VI decía en el citado discurso del 15 de noviembre de 1972. El pontífice, después de haberse preguntado, ¿hay signos y cuáles de la presencia de la acción diabólica?, afirmaba. La respuesta a la primera pregunta impone mucha cautela, aunque los signos del maligno parezcan a veces evidentes. Podríamos suponer su siniestra acción en donde la negación de Dios se hace radical, sutil y absurda, en donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa, contra la verdad evidente, en donde el egoísmo frío y cruel apaga el amor, en donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde, en donde el espíritu del evangelio es burlado y desmentido, en donde la desesperación se afirma como última palabra. Pero es diagnóstico demasiado amplio y difícil, que no nos atrevemos ahora a profundizar y autenticar, pero no carente de dramático interés para todos, al que la literatura moderna le ha dedicado páginas famosas. Siempre en el tema de particular tentación demoníaca se podría citar un nombre, Adolf Hitler, puesto que en varias publicaciones se hicieron alusiones a él. Interesante el artículo sobre Hitler y el sistema instaurado por él del nacionalsocialismo, Satanás en nuestros días, de Alois Mayer. Allí se lee, entre otras cosas, pero en el nacionalsocialismo el demonismo se apodera de toda una sociedad, con el propósito muy definido de posesionarse después de toda la nación y, en fin, de todo el mundo. El demonismo se vuelve un fenómeno general, no solo, sino incluso una forma de vida y de actividad para el individuo y para la sociedad, una nueva organización del mundo y de la humanidad. Señala en Hitler la persona de la que se servía Satanás para trastornar todas las normas del derecho y de la moral. El nacionalsocialismo es la más alta forma de religión, no ha habido nunca una más alta. Entonces nació también la fórmula. En los siglos futuros, cuando se tenga una medida exacta de los actuales acontecimientos, se dirá, Cristo fue grande, Adolf Hitler fue más grande. En todo caso, como decíamos, hay que tener presente que estamos en el ámbito de los indicios, de suposiciones, más o menos fundadas, de probabilidades, pero nada más. Hay que usar una prudencia muy particular al hablar de historia demonizada, argumento sobre el cual me limito a citar algunas frases de Zaringer, sea para dar una idea en mérito, sea para que el lector se dé cuenta de la amplitud, de la importancia y de la delicadeza del argumento. Escribe Zaringer, si es determinante para la historia que ésta sea forjada mediante decisiones humanas personales, entonces se puede hablar de una historia demonizada, allí en donde en los hombres operantes el mal supera y excluye al bien. Y más adelante añade, el hecho que determina propiamente el demonismo histórico es que el hombre, como el mismo diablo, puede apartarse él mismo de Dios y del bien totalmente consciente y dirigirse con pasión ciega y con interna obstinación al mal. Por tanto, la historia es demonizada en cuanto los hombres operantes caen en la infidelidad a Dios y entran al servicio del demonio. La influencia de las potencias demoníacas se vuelve particularmente eficaz allí en donde los hombres se reducen a masa. El hombre despersonalizado es particularmente débil ante las seducciones del demonio. Este peligro se manifiesta aún más evidentemente si se toma en consideración el fenómeno de la sugestión de masa. Una demonización de la historia puede, pues, suceder allí en donde en la idolatría de la fuerza, sea de una persona, sea de una colectividad, se anula la personalidad humana mediante el terror o el miedo, o por medio de propaganda o sugestión, o por una mezcla de ambas, y cuando se la instiga al mal como parte de una masa amorfa. Aquí se puede observar al respecto cómo uno de los puntos recurrentes de la catequesis de Juan Pablo II sea precisamente el de subrayar el valor del hombre, su dignidad, su libertad y sus derechos y deberes para iluminar también a los que podrían reprimir esa dignidad y libertad y para llamarles la atención implícitamente a los que desgraciadamente lo están haciendo. En esta despersonalización del hombre obran generalmente los sistemas totalitarios, entre los cuales hay que recordar, por lo menos por su extensión geográfica, el que se inspira en la ideología marxista todavía dominante, en varios países y presente por medio de agrupaciones y movimientos varios casi en todas partes, aunque para adaptarse a las nuevas aspiraciones emergentes y bajo la presión de necesidades económicas principalmente, parece que se está orientando hacia una concepción más posibilista. Para tener una idea de que sí tiene fundamento el suponer una presencia satánica en el nacionalsocialismo y en el marxismo, bastaría leer para el primero la encíclica de Pío XI, Mit Breneder Sorge, sobre la situación de la iglesia católica en el rey alemán y para el segundo la encíclica siempre de Pío XI, Divini Redemptoris Promisio, la promesa de un redentor.